Pues, hemos llevado el caso de desaparición forzada de mi hermano, Edgar Leonel Paredes de Chehuen, acontecido el 12 de enero de 1982, entre quinta y sexta avenida a la zona 1 de Chiquimula, cerca de las nueve y media de la noche. Al momento de desaparecer, Edgar tenía 19 años, era estudiante de cuarto magisterio del Instituto Normal Paralel de Oriente, INBO, y se destacaba por ser declamador y orador, representante a nivel nacional de dicho establecimiento. Siempre fue una persona que le gustaba sobresalir, y los poemas que más le gustaban eran de Otto René Castillo, y su poema preferido era Vámonos Patria Caminar. Edgar siempre pensaba que las cosas que se daban en Guatemala no eran justas. Aunque en Chiquimula no se vivía el mismo nivel de represión en que estaba sucediendo en el norte y occidente de Guatemala, él sí se enteraba mucho, le gustaba mucho conocer qué es lo que estaba sucediendo en el caso de Quiché específicamente, que era el lugar más dañado por la represión que llevaba el Estado en ese tiempo. Sus temas eran siempre tratar sobre esa discriminación, la explotación, la desigualdad, el trato hacia la población pobre, y eso es lo que llamó mucho la atención en sus discursos. Cada vez que daba un tema en Chiquimula, el salón siempre estaba lleno. Edgar desde principios estaba consciente de la situación que se vivía, que había represión, que había violencia. Incluso me lo decía, no sé si vaya a seguir viviendo mal, no sé si de repente van a matar. Pero lo voy a seguir haciendo. El Picova estaba frente a la municipalidad. Ahí estaban los cuatro comisionados. Cuando volteé a ver, pues luego reconocí a dos. Uno de ellos vivía casi enfrente donde vivía mi abuela. Entonces les dije, vayámonos a la refresquería, tal vez en eso ellos se van. Nos quedamos ahí, tomamos refrescos y todo. Todavía salía la puerta y no había nadie. Entonces les dije, ya no se ve nadie, vayámonos. Llegando a la esquina, vimos a media cuadra el Picova estacionado. De la cabina salió Isidro Cardona, que era el que vivía frente a mi abuela. Con un arma de una vez nos encañonaron y dijeron que no nos moviéramos. Nos pidieron los papeles. Solo Edgar era mayor de edad. Este es, dijo. Lo agarró una vez del brazo. Isidro Cardona fue el primero que le dio el primer golpe. Y luego lo introdujeron hacia la cabina. Y desde ahí fue la desaparición. Y nunca supimos más de él. Luego de la desaparición de Edgar, un par de semanas después tuve que ser yo el que saliera de Chiquimula. Una semana después sale mi abuela y sale mi mamá hacia acá también, para evitar cualquier riesgo. Acá tratamos de no ser conocidos. Pasaron varios años de eso. Por la represión que existía, nosotros teníamos miedo a que no se nos conociera, que supieran dónde estábamos. Por eso fue que no quisimos registrarlo. No lo registramos ni en el Remy, ni tampoco con la CEH. A pesar de que hicieron los llamados, nosotros no confiábamos. Y fue cuando me acerqué un poquito más con Fandegua, cuando ya existió. Entonces en 1996 lo registramos en Fandegua. En 1999 nos acercamos al Ministerio Público, a pesar de que en el Ministerio Público no avanzaban los casos. Principalmente tuvo aquellos que tenían que ver con el conflicto de amado interno. Se registró. Posteriormente, al pasar los años, podíamos decir que tuvimos suerte con el cambio de fiscales. En el 2008, empezaron los primeros contactos con el Ministerio Público. Recibí una llamada y me sorprendió. Y me dio la información de que estaban interesados en llevar el caso de Chiquimula. Que lo miraban como un caso emblemático. El 20 de mayo de 2009, en la propia casa fue detenido Isidro Cardona Osorio. Conocido en Chiquimula como Chilo. El comisionado militar que había participado en la detención y desaparición de Edgar. Al momento de la captura de Isidro Cardona, y al ser informado por el auxilio fiscal, pues fue una serie de sentimientos encontrados. Una de cólera, de alegría, de emoción. Porque sabíamos que ya se iba a iniciar un proceso. Que iba a ser difícil, pero que se iba a iniciar un proceso. Y que nosotros buscábamos que la sociedad en Chiquimula lo supiera. Y que se supiera a nivel nacional. Que no solo había sido en el antiplano, y en el norte o el sur, la represión del ejército, sino que también en Oriente. Y que se supiera a nivel nacional. No era matar a esta persona, no era vengarnos. Lo que queríamos era lograr... Gracias. Gracias por ver el video.